Perfecto. Vamos a ver. Vale, un minuto. Perfecto. Vale, buenas noches, buenas tardes para los que están en Latinoamérica. Voy a presentarles mi charla No Hay Nado Oculto, Rayos X a tu modelo de datos con DAX Studio y Tabular Editor, el cual es un título siempre para atraer gente, pero básicamente vamos a aprender cómo documentar nuestro modelo utilizando esta dosis. Herramientas, ¿no? Mi nombre, perdón. Yo soy Ricardo Rincón, soy consultor Senior Power BI en Bismarck, una empresa de BI española, de BI Microsoft. Soy co-administrador del canal de Telegram con mis amigos que han estado presentando acá, con Francisco y un grupo de personas, pues, que aman realmente las actividades con la comunidad. Y estamos ahí todos los días tratando de que el canal sea lo que es. Soy co-presentador de Power BI Quiz en español, un programa que también tenemos dos veces al mes, en una modalidad de Power Platform y otra de Power BI. Y hoy tenemos uno de Power BI al final de la noche para cerrar la jornada. Y esos son mis datos de contacto. ¿Ok? En mi canal de YouTube que no está allí es BIT o Data y tengo algunas cosillas interesantes que pueden ver, ¿no? Pulso de Tabular Editor, la web de DAX Studio y algunas cosillas. Antes que nada, mil y mil gracias nuevamente a todos los sponsors, porque gracias a ustedes vamos a poder tener durante todo este evento más de 60 premios para los participantes, aparte que nos ayudan con fondos para la organización del evento, las cosas que hay que pagar de manera completamente desinteresada. De verdad que muchísimas gracias. De corazón y sigan apoyándonos porque, bueno, queremos hacer cada vez eventos más grandes. Hay sorpresas por allí y, bueno, ¿qué les puedo decir? De corazón, en nombre de toda la comunidad, muchísimas gracias. Y otros temas de Power BI a elegir, libros electrónicos de pack, camisetas, un montón de cosas. Y entrando en materia, ¿cómo hacemos rayos X o cómo documentamos nuestro modelo con ayuda de las external tools, no? Hay muchas external tools, pero las dos más importantes son DAX Studio y Tabular Editor. Lo primero que yo quiero que se lleven es cómo funciona. O sea, ¿cómo trabaja cada una? ¿Cómo se conecta con Power BI? ¿Cuál es la magia? ¿Qué hay detrás de eso? Etcétera, etcétera. Cuando yo abro un informe de Power BI, si, en segundo, yo abro un informe de Power BI, venganme, muevo un informe para acá. Por ejemplo, este informe, un momentillo. Cuando yo abro un informe de Power BI como este, el Power BI es un programa como Microsoft Word, por ejemplo. Él inmediatamente levanta una instancia de su core, del motor ultra potente de análisis de datos de Microsoft, que se llama Análisis Service Tabular, que es esto que está acá. Este es un motor de datos ultra rápido que trabaja en memoria RAM, que es el que nos responde las consultas en DAX y es el que le da la magia y el poder, realmente, o parte de la magia y el poder a Power BI, ¿ok? Es este componente que está acá. Entonces, inmediatamente cuando yo levanto Power BI, se levanta uno que no lo vemos. O sea, tú no lo ves, para ti es transparente, no es un servicio que tú estés levantando. Simplemente él se levanta y está allí. Vamos a ver si podemos apreciar uno aquí. A veces lo vemos por acá, escondidito. A veces se desaparece. Vamos a ver, algo está por acá. A ver, aquí es puro macho. En alguno lo conseguimos. Aquí está, a ver. Este que está aquí. Este servicio se levanta solito. Fíjense que yo levanté aquí para volver a ver. Estos son los procesos que levanta él de la parte visual, ¿ok? Esta es la parte de Power Query que levanta unos procesos aparte. En lo que hablaba Fran del macho evaluator. Y luego el core, que es el análisis service. Esto que está acá. Este servicio se puede instalar aparte. Hay empresas que pagan miles de dólares por licencia y los instalan a sus servidores. Porque es uno de los motores de datos más avanzados del mundo. Y Power BI lo da gratis, realmente. Pero las empresas lo pagan aparte y lo montan en servidores. Lo instalan. Y luego con Power BI simplemente se conectan a él. Que es lo que llamamos la e-connection, ¿no? Tú también puedes tenerlo en la nube, en Azure, como Azure Analysis Services, como un servicio gestionado. O ahora, hace algunos años ya, con Power BI Premium. Que a través de la integración de herramientas externas como estas dos. Te permite administrar los modelos tabulares que están en Power BI Premium. O Premium por usuario, que salió recién. Como si fueran modelos tabulares que tienes en tu oficina. O algunas pequeñas diferencias, pero pudiendo gestionar casi todos los aspectos que puedes tener en un servidor de estos dedicado. Entonces, en el momento que levantas Power BI, se levanta un servidor de estos. Tú no lo ves. Tiene una dirección IP directamente. Si lo vemos aquí, fíjense. Yo abro acá. Voy a abrir aquí DAX Studio. Aquí en herramientas externas. Abro acá. Automáticamente, esta integración lo que hace es que justamente el DAX Studio abre. ¿Verdad? Y fíjense, aquí está conectado al modelo. Aquí está conectado al modelo. ¿Y dónde está? Fíjense que si vemos aquí abajo. Esto que está aquí, localhost. Es mi máquina, obviamente. Porque este servidor se levantó en mi máquina. Y el puerto 59865. Ese es un puerto dinámico. Cuando yo hago Power BI, se levanta el motor tabular en un puerto random de la máquina. ¿Ok? De mi equipo. Si yo cierro el Power BI y lo vuelvo a abrir, ese puerto es otro. ¿Ok? Entonces, inmediatamente un Power BI, un servidor tabular. Entonces, si yo en vez de abrir el DAX Studio desde Power BI, desde la parte de herramientas externa, le doy aquí New. ¿Verdad? Y le pongo acá la ruta que vimos anteriormente. Que es esta que está aquí. Localhost por el 59865. Vamos a verlo. Fíjense. New. Entonces, le digo aquí tabular server localhost por el 59865. Aquí lo va a abrir. Este es el informe de Power BI. Lo que pasa es que el DAX Studio, esa integración que tiene, lo que hace es ver en qué puerto está el ID de la base de datos, que es este realmente. Este es el código. Aquí me lo trajo bonito. ¿Verdad? Es la misma integración, pero realmente el identificador real es este que está aquí, del modelo de mi informe de Power BI. Entonces, básicamente las dos cosas van trabajando al unísono. Cuando yo en Power BI, por ejemplo, creo una columna o hago cualquier operación que modifique mi modelo, automáticamente hay una sincronización. Con el, justamente con el motor tabular, que lo puedes ver. Si tienes una SQL Server Profiler, por ejemplo, tú puedes, lo hemos traído en otros demos, pero hoy por tiempo no lo voy a hacer. Tú puedes tener conectado el visor de eventos y ver que cuando creas una columna calculada, se manda un comando a este servidor, que es el que está en paralelo con Power BI, y le manda la columna nueva para allá, cambios de formato, cualquier operación de modelado está sincronizada entre Power BI y el motor tabular, ¿ok? Entonces, ¿a dónde quiero ir? Las dos external tools trabajan de manera distinta, ¿no? El tabular editor, este motor que está aquí es un motor, es un servicio que está vivo, ¿no? Pero el que lo guía es la estructura del modelo de datos, y esa estructura, que es el corazón de este motor, se llama model.bin, y nosotros podemos verlo. Si nosotros lo tomamos aquí en tabular editor, por ejemplo, si tengo aquí tabular editor abierto, lo pongo acá, tengo el mismo informe abierto en tabular editor, ¿ok? Yo voy a agarrar acá, y le voy a decir a esto, esto está conectado en vivo a mi informe de Power BI, ¿ok? ¿A dónde? Cuando digo que está conectado en vivo, ¿a dónde está conectado en vivo? Al motor tabular, ¿ok? A este, este tabular editor está conectado aquí, ¿ok? Entonces, yo voy a agarrar acá, con mi informe, y le voy a decir, File, Save As, ¿ok? Lo voy a meter aquí en presentación, y le voy a decir, Model, Demo, ahí está, .bin, ese es el Model.bin, lo voy a volver a guardar, ahora lo voy a guardar como carpeta, ¿ok? Voy a crear aquí, le voy a decir, Carpeta, Modelo, Demo, en presentación, ¿ok? Selecciono acá, la presentación no existe, me voy a meter esto aquí, le pongo esta que está aquí, nueva carpeta, y guardo ahí. Vamos a ver qué creó esa exportación. Vamos acá, venimos a presentación, abrimos aquí, vale, entonces tenemos acá, Model.demo.bin que acabamos de crear, ¿qué es esto? Fíjense, si yo lo abro, esto es lo que es un archivo JSON, ¿ves? Este archivo JSON tiene toda la definición del modelo, y cuando digo toda, es toda, toda la parte estática, todas las columnas que tiene el modelo, no datos, solo la estructura, los formatos, las medidas, las columnas calculadas, el código Power Query de las particiones con las que son las tablas, anotaciones, todo está acá, todo, absolutamente todo. Y esto es como el corazón realmente de mi modelo tabular, ¿ok? Con esto es que el modelo sabe de dónde tiene que ir a buscar los datos para llenarse de datos y todo eso. Yo puedo eliminar el modelo, borrarlo, y si tengo esto, lo puedo recuperar, ¿ok? Si tengo esto y las claves de los orines de datos, yo puedo recuperar un modelo que perdí, ¿no? Si vemos que generó esto aquí como carpeta, fíjense, lo metí aquí, es lo mismo, solamente que aquí el tabular editor me lo exporta como de una manera más organizada, ¿ves? Las relaciones en una carpetita y cada relación dentro de un JSON, ¿ves? Ya esto por sí es como una forma también en la que se puede documentar, fíjense, aquí está ya rayos X, aquí está todo el modelo desnudo, sin tener que ir en pavoridad y viendo cada cosa, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos aquí las relaciones, aquí las tablas, fíjense, cada una de las tablas, lo abro y tiene cada columna en un JSON, ¿ok? Y esto se puede configurar para que no sea así, sino que sea toda la tabla junta, etcétera, etcétera. Vamos a abrir este nada más, esto es una columna nada más, y fíjense, por ejemplo, vamos a ver, se abrió. Aquí está, solamente esta columna con sus características, ¿va? Directamente, entonces, ese es el model.bin, ¿ok? Pero realmente el model.bin es este, el archivo único que trae la estructura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cómo opera tabular esto y cómo opera DAX Studio? DAX Studio hace una conexión directa con el modelo tabular, ¿ok? Con este servicio que está arriba, a través del CPEI que ustedes vieron, ¿verdad? Y interactúe con ese modelo a través de queries, porque el DAX Studio es justamente para hacer queries, ¿ok? Yo puedo utilizar queries DAX, que es lo que han utilizado DAX Studio, por eso se llama DAX Studio. Puedo utilizar queries de MDX también, para consultar modelos tabulares, los modelos multidimensionales. Y lo que nos interesa hoy, puedo utilizar queries DMV, que son queries de administración, ¿ok? Y Dynamic Management, en vivo, vista de administración dinámica. El Tabular Editor, por otro lado, también se puede conectar en vivo al modelo, pero él internamente, aunque se conecte en vivo al modelo, está trabajando como que con el model.bin, con el archivo que ustedes acabaron de ver, él lo tiene en memoria. Si yo, por ejemplo, agrego una columna nueva o una medida nueva, él lo guarda en este model.bin que leyó cuando se conectó a esto y lo sacó. Y hasta que yo no guardo de vuelta, él no manda eso para acá, sincronizado. En cambio, DAX Studio siempre está conectado con el servicio. Pero DAX Studio es de solo lectura. En cambio, el Tabular Editor puede escribir cosas también, crearle cosas al modelo y todas esas cosas que no vamos a ver hoy porque la charla de hoy es acerca de documentar y extraer información del modelo, ¿ok? Entonces, este es el modelo semántico. Todo este árbol que vemos acá son cosas que podemos conseguir en el modelo tabular que les acabo de ver, en el model.bin, en la definición del modelo tabular. Todo lo que está ahí lo tenemos allá. Y en la vista estática del modelo. ¿Ok? Abajo de esto hay cosas que no podemos conseguir, que una vez que el modelo se levante y se procesa, hay cierta información que no podemos conseguir en el modelo tabular directamente, sino que lo podemos conseguir con las DMV o DMV. Por ejemplo, una tabla, ya no digo en Power BI, pero en Power BI las tablas por general tienen una partición, a menos que yo le haga actualización incremental, donde se particiona. Una tabla puede tener n particiones, ¿ok? Y fíjate que aquí lo tenemos. Mira, la tabla tiene n particiones, ¿ok? Aquí está. Tab, table, partition. ¿Ok? Entonces, la tabla tiene n particiones, pero esas particiones a su vez están divididas en segmentos, dependiendo de la cantidad de filas que tengan. Los segmentos, por ejemplo, no forman parte del modelo semántico tabular, de lo que estamos viendo acá. Si yo no los puedo consultar directamente del model.bim, lo puedo consultar utilizando DMV y utilizando algunas otras técnicas también, pero la que yo les voy a mostrar hoy son los DMV, ¿no? Entonces, la primera herramienta para poder extraer datos y documentar el modelo es el scripting de tabulares. Los usos son prácticamente ilimitados en cuanto a trabajo con los modelos tabulares. Puedo crear cualquier elemento dentro del modelo, como medidas, columnas, tablas, etcétera, etcétera. En Power BI hay alguna y ciertas restricciones de modelado, pero en modelos tabulares puedo crear prácticamente lo que yo quiera. Puedo hacer traducciones automáticas, hacer manejo avanzado de perspectivas, crear descripciones para todos los campos del modelo, crear medidas que están en un acero guardado, consumirlas y crearlas dentro del modelo. No hay que hacer programar en nada porque, ojo, esto es programación en C-Chart, es sencilla, pero no hay que hacer programar porque hay muchísimo código compartido por la comunidad, principalmente por Daniel Otiker, que es el creador de Tabular Editor, seguido por Michael Kovalski, que es otra de las personas que más ha aportado código de todo tipo y que vamos a ver un script de él hoy para exportar cosas, ¿no? Y muchísima gente de la comunidad que también está exportando. De nuestra propia comunidad tenemos a Bernardo Agulló, por ejemplo, que ya ha compartido también scripts avanzados de Tabular Editor. Yo mismo he compartido algunas cosas también, pero hay muchos códigos. Entonces, básicamente, cualquier cosa que se quiera hacer podemos copiar y pegar. Si no sabemos programar absolutamente nada, pues tiramos de un amigo a un compañero de la empresa que sepa un mínimo de C-Chart y pueda adaptarlo, ¿ok? Lo que sí hay que tener un poquitito de conocimiento es de la estructura del modelo tabular, ¿ok? Esta es la estructura que vemos acá. Otra cosa, con DMV, ¿ok? Recuerden que los DMV los podemos utilizar desde Dax Studio. Con DMV podemos consultar también una gran cantidad o todos los elementos que están acá, ¿ok? Necesito ser experto para programar. No, en absoluto. Ya lo acabo de decir. Ahí están muchas de las fuentes que podemos utilizar para tomar ideas, tomar código y hacer nuevos scripts. Yo, por lo general, no he hecho ni un solo script de cero y he podido hacer todo lo que he necesitado. Migración masiva de roles, muchas cosas. Todas partiendo de algún script que existe y luego adaptándolo, ¿ok? Hoy vamos a utilizar este script de Michael Kowalski, que es en su blog, lcambiai.com, para extraerme esta data del modelo. Y vamos a verlo. Vamos a hacer el primer demo. Entonces, venimos acá. Les muestro aquí la estructura rápidamente con un query sencillo o un script sencillo. Este script lo que hace, por ejemplo, es hacer lo interesante de estos scripts es que pueden hacer consultas Dax, ¿ok? O sea, aquí simplemente hago una consulta Dax que me trae los diferentes tipos de análisis y luego lo que hago es selecciono unas medidas a la derecha, acá, ¿ok? Selecciono medidas, ¿ok? Por ejemplo, aquí marco todas estas medidas y luego lo que hace es con este bucle recorrer estas medidas, luego asigne el nombre en una variable, luego recorre el resultado de esto, que son los tipos y lo que hace es crear medidas nuevas. Fíjense, si yo le doy acá, aquí me debe haber creado, vamos a ver qué carpeta los creó, en folder, y el folder es Michael Kowalski, vale. Están en, vamos a verlas, está, ventas, ventas, vale, aquí tiene que ser sales. Vale, marco aquí de nuevo. Ah, claro, porque este es otro modelo, vale. Esto aquí, valores, ponerle product, aquí, por ejemplo, product, y le pongo aquí color. Si vuelvo a dar error, sigo para adelante. Bueno, no, ahí las creo, no di error, ¿eh? Fíjate, me creo todas estas, de cada una de estas medidas, como tengo todos estos colores, me creo cada una en su carpetita, ¿eh? Aquí está, la misma medida de esta, para cada color, igual esta para cada color, y así, entonces me las metí en su carpeta. Black, red, white, etcétera, todo esto automático, ¿no? Fíjense, esto es creación, no es parte de lo que quería hablar hoy, pero para introducirles a lo que es el script. Ahora, lo que yo quiero ver es el script de Michael. Si lo abrimos acá, yo lo tengo cargado con customation, es otra de las cosas interesantes del tabular editor que puedo crear los scripts a los guardados. Entonces, le doy acá, exportar datos del modelo. Este es un script muy grande, que nadie se me asuste, que lo que acabamos de ver, lo eleva a la quinta potencia, y aquí de manera bien organizadita, fíjense, va por cada uno de los elementos del modelo, tomando, fíjense, model.datasource. Si vemos la presentación, datasource, fíjense, es un elemento del modelo, y así trabaja tabular editor, accediendo a los elementos del modelo, ¿ok? Yo no puedo, no puedo hacer query tags como vieran, pero su función es tocar cada una de estas ramas que vemos acá. Ese script que está allí, que yo se los voy a referenciar luego, los paso por el canal, lo pueden estudiar todo lo que quieran, y está, hay bloques para sacar todos estos elementos. Entonces, es cuestión de que los copien, cuando necesiten exportar las relaciones, las perspectivas, lo que sea, lo copien, copien el pedacito que necesitan, lo adapten y lo utilicen. Entonces, volviendo aquí al tabular editor, volvemos acá, fíjense, este bloque, esto aquí lo que hace es armar archivos de texto dentro de una carpeta para documentarme todo el modelo. Fíjense, yo aquí le paso un parámetro que le digo en qué carpeta quiero, le dije aquí presentación, metadata, ¿ok? Vamos a venir acá a ver si está, a ver, entonces presentación, esta carpeta que está aquí, voy a crear una nueva, voy a crear una así nueva, y le voy a poner, vamos a ver, a ver, nueva carpeta, nueva carpeta, le voy a poner metadata 2, ¿ok? Listo. Unimos acá, entonces aquí le pongo metadata 2, y ella lo que va a hacer es ir recorriendo el modelo tabular elemento por elemento, fíjense, aquí los data source, que son los barines de datos, aquí las particiones, las tablas, y es bastante largo para abajo, ¿ok? Entonces, esto es una fuente infinita de conocimiento para que ustedes puedan hacer sus propios descriptos. Fíjense que hace lo mismo que les acabo de mostrar, recorre cosas en el modelo, el que yo les mostré anteriormente recorría medidas, este recorre tablas, aquí recorre columnas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí va, vamos a darle play, fíjense, y hacia abajo lo mismo, son bloques y bloques, buscando cosas del modelo para exportar, y fíjate que tiene inclusive la construcción de los archivos de texto que exporta, y todo eso, ya esto, solito, sin que ustedes ha ganado, pueden llegar mañana y ejecutar los tabular editor, y ya tienen el modelo todo documentado, ¿ok? Exportado, llegamos acá, vale, ahí, ya lo hizo, venimos aquí, venimos aquí, buscamos metadata, aquí presentación, metadata 2, y aquí está todo, ¿eh? Esto lo acaba de exportar el grupo calculado, data source, hierarchies, KPIs, todo, modelo, los VLS, las perspectivas, relación, vamos a abrir uno, lo vemos acá, vamos a verlo, aquí está, ¿eh? Lo podemos abrir con Excel también, está como en formato ya amigable para Excel, ¿ok? Vamos a abrir aquí, a verlo, perfecto, abrimos acá, vamos a decirle que abra uno de estos, veamos si lo abre bien, close, ajá, metadata 2, decirle todos los archivos, y le decimos que nos abra este, por ejemplo, vale, aquí está, delimitado, tráemelo con, vamos a ver, ahí está, listo, ya lo tengo, entonces ya tengo documentación que puede entregar, fíjense, las relaciones que tengan, de qué columna viene, de qué tabla, qué tabla, si está activa, si es cross-filter bidireccional, si es mucho a uno, uno a mucho, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la manera de documentar y de sacar las rayas X al modelo con tabular editor, utilizando script, telescript en avanzado, más avanzado que este que acabamos de ver, es difícil hacerlo, así que, ahí es donde les decía, ¿necitan conocimiento? No, necesitas exportar algo, te copias el pedacito de código, tratas de ver cómo trabaja, buscas un amigo que trabaje con Xichar, porque esto es Xichar puro, obviamente nosotros como especialistas en Power BI, tenemos que conocer un poco cómo funciona el modelo, ¿no? Que tiene columnas, que tiene tablas, que tiene un tipo de datos, etcétera, etcétera. Y lo puedes adaptar para hacer lo que tú necesites realmente, exportar no a Excel, sino directamente una base de datos, aunque el propio Michael en su blog, dailyambiade.com, tiene rutinas para hacer todo eso, para exportar directamente SQL Server si quiere, y guardar la documentación en una base de datos, de forma que se pueda consultar, y más, inclusive que puedas ir guardando históricamente para poder ver cambios y todo eso, ¿no? Entonces, vale. Por acá, seguimos con la presentación. Vimos el demo 1. Ahora vamos a entrar a lo que son las DMV, que es la segunda forma de yo poder obtener información del modelo. Vimos este, ¿ok? El tabular editor lee aquí el model.bin, escribimos las medidas de color, aunque no era parte de la charla, pero realmente lo que queremos es leer cosas del .bin para luego exportarlas. Leímos el .bin y exportamos a archivos de texto. Ahora vamos a ver la parte de las DMV. Las DMV son consultas que devuelven información acerca del modelo de datos. No son nuevas de los modelos tabulares, son de SQL Server realmente, ¿ok? Entonces, devuelven información acerca del modelo, el estado del servicio, del servicio que estés viendo, en nuestro caso, el modelo tabular, su salud y todo eso. Se consulta con SQL, lo cual las ha sido, es para gente que se siente cómoda con SQL. Es una versión de SQL muy básica, básicamente permite los comandos que vemos ahí, CL, asterisco, from, web, order by, y más nada, ¿ok? No permite inner join, group by, nada de eso. Con lo cual, si necesitan hacer cruces de esas tablas o modelos, o sacan los resultados de las consultas y los cruzan por fuera, o algo que yo les voy a mostrar en un ratito. Se puede utilizar con cualquier sabor de análisis si sirve el tabular, sea un premio, Azure, o premium, o Power BI premium. Son alternativas las APIs para obtener información, las APIs para que se sienta más cómodo con SQL. Se puede, esto es muy importante, en Power Query, así como puedo consultar un modelo tabular y pasarle un DAX en informó, le puedo pasar un query de MV, con lo cual, me puedo hacer un modelo de datos que me sirva para hacer un informe que sea la documentación de mi informe o de mis informes, ¿ok? DAX Studio tiene un panel específico con las de MV, con todas las que están disponibles y la mayoría de las que vamos a utilizar están en system.tm esquema, que es tabular model esquema, porque hay otras que ya no vamos a ver. Entonces, por ejemplo, hay unas consultas importantes que esta me da, los modelos tabulares que están disponibles en el servidor tabular, si tienes un servidor con 20 cubos o 20 modelos, te va a mostrar los 20 y cuando lo vayas a ver con uno de Power BI te va a mostrar uno solo, porque cada, el Power BI se levanta y el analizero y que el antes tiene un solo modelo, si lo ves en un Workspace premium por usuario, te va a mostrar los dataset, porque cada dataset es un modelo y cada Workspace es como un server tabular, ¿ok? Entonces, podemos ver, tenemos estas otras que están acá, la segunda me muestra las de MV disponibles, que tengo en el que, que eso también lo puedo ver en el que, que es un estudio, esta me da las columnas de todas las tablas del modelo con DMV o no, o sea, pueden ser las tablas también de mi modelo, ¿ok? Luego, los tipos de datos, si ya les mostré para qué hacen falta, y aquí las DMV principales, ¿ok? también, así como lo puedo sacar del punto bin, de ese archivo que está en el corazón de tabular editor, también lo puedo sacar de vistas de MV, que son estas que están acá, hay muchas más, ¿ok? Pero de tabular model son estas, fíjense, atributos, columnas, dónde están almacenados los datos de las columnas, data sur, jerarquía, dónde están guardadas las jerarquías, los KPIs, los niveles de la jerarquía, las medidas, ¿ok? Todos los datos de las medidas están ahí, con lo cual, esto es una pregunta que hace mucho, ¿cómo puedo documentar mis medidas? Pues vas a poner una descripción en Power BI y después con una DMV lo puedes sacar, ¿ok? Las particiones que tienen las tablas, las perspectivas y su relación con columnas, jerarquías, medidas y tablas, que son estas que están acá, las perspectivas que hay, las relaciones, los roles y los miembros que tienen los roles también, los permisos de tabla que es el RLS, las tablas como tal y también tienes para consultar el RLS, ¿no? Y esta que está acá, que fíjense que no es tema esquema, pero es muy importante porque esta es la que me da los modelos que están en el servidor tabular, ¿ok? En un servidor tabular específico. Y aquí tenemos algunas otras que son de interés también, fíjense, las anotaciones que son muy importantes, los cultures del modelo el donde se guardan los diccionarios, la metadata lingüística, que es lo que hacemos con la parte de preguntas y respuestas, los sinónimos y todo eso, las traducciones, bueno, etcétera, etcétera, fíjense que son muchas. Entonces, vamos más bien a verlo en vivo y así le damos un poco de, actualizamos todo esto, ¿no? Fíjense, yo aquí me voy a conectar a aquí, este es el modelo que ustedes ven, primero voy a conectar acá a un modelo que tengo premium por usuario, a un workspace que tengo premium por usuario, mejor dicho. Si tiene un workspace premium por usuario, van a donde dice propiedades premium y ahí les da, si es premium por usuario, ahí les da la dirección de conexión que es esta. Y se pueden conectar con tabulares, con DAX Studio y con tabular editor. DAX Studio se puede, aquí me pide la clave, le doy acá, ¿vale? Y aquí abre, ahora aquí abre. El DAX Studio y el tabular editor se pueden conectar a cualquier versión del modelo tabular o a Power BI de esto en tu máquina, ¿ok? local. A lo único que no se pueden conectar ninguno de los dos es a Power BI Pro. Si tienes un Data 7 Pro no te puedes conectar con ninguna de las dos herramientas. Fíjate que si veo acá, aquí no me quiere listar los modelos que están disponibles. Si lo pongo aquí, vamos con el primer DMV. En esta pestaña que está acá tenemos los DMV, todos. Fíjense que hay de BESKIMA que son como los más genéricos, ¿ok? Discover, que también puede, este se utiliza, por ejemplo, este nos da las dependencias entre cálculos y entre columnas calculadas, que es lo que nos genera errores de dependencia circular y todo eso. Pero lo más que nos interesan son, fíjense, de BESKIMA que están aquí, esto de lo que es toda la parte de modelos multidimensionales, ¿no? Que también en algunas cosas los tabulares usan estas propiedades o presentan estas DMV y las que más nos interesan que son estas que están acá, las TMSKIMA, que son las que me dan la información de mi modelo. Si yo, por ejemplo, le pongo aquí las columnas, aquí yo me derrumo, aquí no conecto, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a darle new, vale, abrimos otra vez, vamos a ver si lo abre bien, vamos, aquí están todos, ¿ves? Aquí están, estos son todos los datasets que yo tengo en mi workspace premium por usuario, cada datasets es un modelo tabular, es un, digamos, un catálogo, ¿no? Si yo le da acá, fíjense, si yo me voy aquí, con el PowerPoint, vamos, de aquí mismo vamos a pegar este, ¿ok? Calde PNC, lo buscamos aquí mejor, vamos acá, vamos, lo buscamos aquí, vamos, fíjense, vamos abajo a DMV, ¿ok? DMV, a los que no usan Uber, y le ponemos, aquí está, catálogo, si le doy aquí, fíjense que me muestra, aunque estoy en una de los modelos, que es, creo que me metí aquí en este, ¿no? Igual me los muestra todo, esto es interesante, porque yo, por ejemplo, puedo, en un Power Query, listar todos los modelos que están en un workspace, y luego, traerme, por ejemplo, las columnas de los modelos, y con estos nombres, hacer una función que me traiga todo, ahorita les muestro, ¿no? Si vamos a cualquiera de los TM Schema, escribimos aquí, TM Schema, por ejemplo, columnas, le doy acá, y ahora aquí están en las columnas del modelo al que me conecté, ¿ok? Fíjense, fíjense todos los datos que tengo, ¿no? Tengo el nombre inferido, el tipo de datos, descripción, si está oculto o no, si está marcado como unig, si está marcado como clave, si se puede anular, y otras muchas características que por lo general no las vamos a utilizar todas para documentar, ¿ok? Pero podemos utilizar las que necesitemos, la expresión, cuando son columnas calculadas, fíjate, también la tienes acá, que esto también es algo que se tiene que documentar, ¿ok? El forma de string, esta propiedad, que bueno, ya lo hemos explicado en otras oportunidades, que es si se guardan lo que se llama jerarquía de campo, o no, por ejemplo, que resulta muy importante en algunos casos, y un conjunto de, fíjense, muchísimos datos, ¿no? Necesitamos todo. Y así como esto, tenemos también las tablas, las perspectivas, simplemente es cuestión de pensar en lo que yo quiera, por ejemplo, quiero perspectiva, escribo perspectiva, y aquí me va a tirar algo con lo que yo quiero ver, por ejemplo, aquí, lo puedo poner aquí, fíjate, perspectivas, y me va a dar las perspectivas del data, si yo aquí no tengo perspectiva, con lo cual, no creo que me dé nada, no hay nada, si hubiera perspectiva las hubiera creado, me las mostraría aquí, vamos a ver si tengo, vamos a ver que me va a ver con las culturas, ah, quiero ver las culturas, escribo cultura aquí y me aparece algo, ¿ok? Le doy aquí, vamos a ver, me voy a mostrar, creo que este es inglés americano, aquí está, bueno, no, que dice inglés, no sé de dónde, ¿ok? entonces, si vemos, por ejemplo, las tablas, vamos a ponerle aquí, tables, directamente, tables, tenemos el esquema tables, fíjense que, las tablas, tienen una idea, esta es la idea de la tabla, ¿ok? luego, si yo veo las columnas, echo from, aquí, y le ponemos aquí columns, este que está aquí, le doy play, y fíjense, aquí me pone, el ID de la tabla, directamente, entonces, claro, esta data también se presta, para que yo pueda, descargarla, y montarme algún modelito, con lo que, montar algún informe, de lo que es mi modelo, ¿no? vamos a hacer un pequeño ejercicio acá, si lo vemos, fíjense, por ejemplo, en este, aquí este está muy sencillito, tengo, me traje la tabla, le doy a editar consulta, fíjense lo siguiente, aquí lo único que yo tengo que hacer es, tirarme mi, mi conexión, ¿verdad? vamos a darle aquí, fíjense que, me conecté, en este caso, a mi, a mi XML, leen point, que acaban de ver, a cualquiera de la, de la base alto que tengo allá, ¿ok? y aquí le digo, el DMV que quiero, y aquí puedo, aquí no me dice DMV, aquí dice MDX o DAX, pero si yo le pongo DMV, una vista DMV, DMV, me trae la información, como si fuera una, una consulta, una consulta DAX, directamente, entonces, ¿qué tengo yo aquí? fíjate, las tablas, todas las tablas de mi modelo, ¿ok? y aquí en este, tengo todas las columnas, de mi modelo, luego yo puedo llevarme esto, al modelo, ¿verdad? y por ejemplo, puedo venir, y me voy haciendo mi modelito aquí, directamente, vamos a ver, agarro aquí, y busco donde está, aquí está el, el ID de la tabla, vamos a ver si lo veo, tabla ID, y busco el ID aquí, de la tabla, fíjense, vamos a ver si esto, maché aquí, ahí está, y así puedo bajarme, la tabla tiene N particiones, este no es el modelado que yo haría, o esto es un modelado más relacional, yo haría una tabla de hechos sin hechos, que ligue tablas y columnas, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero bueno, es para que tengan una idea, igual ustedes pueden hacer lo que quieran, lo pueden tratar como si fueran datos relacionales, también si quieren, el hecho es que lo pueden hacer, ok, ya tengo aquí la información, fíjate, de tablas y columnas, y puedo crear un informe, con estos datos, ok, puedo ver si, muéstrame las columnas, que se pueden anular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo llegar, fíjense, lo que yo les comentaba hace rato, de, de lo interesante, de que nos da, la lista de base de datos, de todo el workspace, es que, por ejemplo, yo aquí, si lo tengo guardado, por acá, vamos a verlo, vale, creo que me lo, ah, no, este no es, este que dice, varios modelos, este que está aquí, vamos a ver si abro, este que está aquí, abrimos varios modelos, vale, aquí está varios modelos, vamos a ver, quitamos acá, vale, abre varios modelos aquí, no, déjame buscarlo, está como pegado por ahí, con el power query, debe ser aquí, vale, es este, entonces, este que está acá, por ejemplo, fíjense, yo me traje aquí, los nombres de todos los modelos, porque tengo un DMV que me sirve, ok, fíjense, lo agarro acá, el, que les mostré que me traía todos los modelos que estaban en el servidor, y luego, ¿qué hice? me lo traje aquí, y después lo que hice fue crear una función personalizada, por ejemplo, aquí es muy sencilla, que es la que trae los datos de una tabla, ¿no? esta que está aquí, esta que está acá, ok, le paso un parámetro que es el deber, ok, en este caso aquí le pongo el nombre de la, de la, del catálogo que quiero, del modelo que quiero, y aquí lo convierto en una función, directamente, y fíjate que entonces aquí puedo traer mi información, de columnas, de todos los modelos que hay en un dataset, por ejemplo, si yo lo doy acá, aquí lo que me falta es expandir, entonces aquí están todos los modelos de ese, porque es P1 por usuario, si lo expando, Ricardo, ¿cuánto me queda? estás, no, aparte que te quedan tres minutos, estás diciendo, clic aquí, clic allá, y no se ve desde hace un, desde hace dos, pero te quedan tres, te digo, porque vamos, vale, perdón que estamos hablando en la otra pantalla, lo que les comentaba era, que yo aquí puedo, eh, traerme, fíjense, aquí apliqué con el DMV que me traen los diferentes catálogos, que están en el, en un servidor tabular, que un workspace es un server tabular, básicamente, que tiene varios, cada proceso es un modelo tabular, aquí los traje todos, aquí me trae todos los que están, ¿verdad? y luego yo tengo aquí una función, esta que está acá, que me trae los datos de un, de un, de la tabla de tablas, digamos, de todas las tablas, de un solo data set, lo convierto en una función, esto ya lo hemos visto en otras, en otras charlas, no es nada nuevo, pero lo puedo aplicar acá, es interesante, entonces aquí, ¿qué me queda? que yo entonces tengo acá, todos los, aquí no me lo quería dar por algún motivo, es porque no he actualizado, vamos a irse actualizando, cuando yo le dé acá, voy a tener consolidados, en este caso todas las columnas, pero no puede ser todo lo que yo quiera del modelo, de todos los data set, que estén en un workspace, determinada, fíjate, aquí yo agregué más, vamos a ver si me, si me pilla las columnas, que no se lo muestro después, algo le pasó acá, vamos y quitamos este, el errores, digamos si es por el error que está fallando, a ver si lo carga, a ver, quitamos a este, esto es más igual a, vamos a ver, ahora si vemos este último intento, vamos a ver, ahí está, ¿qué tengo aquí? todas las columnas, de todos los data set, que están en mi workspace, y así lo puedo hacer con todos los demás elementos, uno por uno, con un poco de paciencia, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Y me robo el último minuto, podemos llegar, a hacer un informe, como este, este informe no es mío, y yo se los voy a compartir, porque es público, la persona que lo hizo, lo hizo público, este es un informe, que fíjense, tiene todo el modelo completo, hecho con puros DMV, le sirve para estudiar, cómo está, este modelo sirve para estudiar, inclusive el modelo tabular, fíjense, cómo están hechas todas las, todas las, las relaciones entre elementos, del modelo tabular, fíjense, relaciones entre tablas, los catálogos, aquí tenemos todo, esto lo comparto por el canal de Telegram, ¿verdad? Y fíjense, tengo, aquí tengo muchísimas tablas, no todas, ojo, porque hay muchas más, pero por lo menos con lo básico, y fíjense, aquí yo tengo ya, un informe de Power BI, que me documenta mi modelo, esto es una documentación viva, que yo puedo entregar, y esto lo puedo armar ustedes, mañana para su empresa, mira, inclusive las relaciones, con un gráfico y todo, cómo están relacionadas las tablas, las medidas del modelo, con su, con su, con su descripción, cómo está la seguridad, por ejemplo, este modelo no tiene seguridad, las perspectivas y todo eso, y, bueno, eso, esa es mi charla, espero que trate a hablar rápido, porque traía bastante contenido, espero no haber sido demasiado rápido, pero la verdad, bueno, esto es algo que pregunté, quise, quise comentarlo, porque lo preguntan muchísimo en el canal, preguntan muchísimo, cómo documentar, el, cómo documentar el modelo, una cosita antes de irme, que sé que me pasé, pero ya que no me cortaron, que no se puede obtener con esto, con esto no puede, ni el tabular editor, ni el access studio, tienen como leer datos del informe de Power BI directamente, ok, o sea, para saber los visuales, los campos que usan, no se puede, para eso hay herramientas, como el Power BI Field Finder, Power BI Helper de Reserrat, o el Cleaner Tool de Inkey Framework, que leen, si ustedes rompen su Power BI, eso es un zip, y adentro tiene un archivo, que se llama Report, y ahí está, es un JSON que tiene la información de todos los informes, con tabular editor, sí que Michael Kowalski, tiene una rutina, que extrae los informes, pero no utiliza el modelo tabular, simplemente usa tabular editor, con un front de C-chart, con el que va, y accede ese archivito, lo rompe el JSON, y exporta, los visuales, los boom, todo eso, y todas esas cuatro herramientas que están ahí, también lo hacen, y si queremos información en vivo, en tiempo real, de la ejecución de cosas en el sistema, tampoco los de MV, son la alternativa, ahí tenemos que ir a herramientas, como el SQL Server Profiler, para estar en vivo viendo, consultas ejecutadas, y todo eso, ahora si es todo, me pasé dos minutos, dos minutos, ¿no, Ruén? Sí, puede ser, mucho más, pero bueno, con la pedazo de charla que estaba dando, claro, nos hubiesen matado los del chat, porque estaban, estaban todos, no sé, no he visto más iconos de cabeza volando, en ninguna edición, yo me la estaba aguantando aquí también, madre mía, mi velazo, Ricardo, poca gente, poca gente, poca gente es capaz de hacer cosas así, poca gente, muchas gracias, espero que sea útil, espero que sea útil, y que la gente empiece a documentar su modelo mañana mismo, seguro que sí, seguro que sí, Ricardo, ahí nos hemos pasado de tiempo, hay un par de preguntas muy interesantes en el chat, adelante, si te las pregunto, es que nos vamos a ir muy de tiempo, pero, hay alguna de si se pueden hacer control de versiones con esto, en DevOps, puedes contestar en 10 palabras, 10 palabras, tabular editor, consola, ejecución DMV, listo, llama al tabular editor por debajo, levanta un script que llame DMV, que no me dio tiempo de mostrarlo, pero en tabular editor, como puedo llamar, la vez que le mostré, puedo llamar DMV y meterla, como anotaciones del sistema también, para tratar de dar los datos estáticos, el dinámico de las DMV, al modelo punto bin, que es estático, puedo inyectarle anotaciones, y podría versionar todo, podría versionar inclusive el contenido de las DMV, dentro del modelo estático, pero sí, con tabular editor, Azure DevOps, y la consola. Porque el DAX Studio no tiene consola, hoy me di cuenta que tiene consola, pero no se levanta en interactivo, nunca lo había probado, pero lo intenté, y no, en cambio de tabular editor sí lo tienes, tú levantas, mandas un query, y lo puedes hacer. Hay un video muy bueno de Daniel Otiker, que se llama, estás implementando, estás deployando mal, donde explica cómo meter tabular editor, en la línea de DevOps. Has dicho que está este video de Daniel, que ibas a pasar el script que has utilizado, el dashboard este que sale con la documentación, ¿dónde lo vas a poner, Ricardo? En el canal de teléfono. Dale. Todo el canal de teléfono. Ahí estaremos atentos. Es espectacular. ¡Gracias!